Ah, Magalini Tuma. Necesito que me prepare un cóctel para unas 20 personas. ¿Sí? Bueno, una variedad de platos fríos y... ¡Ah! Esa pistola sabor tan exquisita que le queda a usted. Pero señorita Ignacio, lo que pasa es que la mojita Doris me pidió que le hiciera una cena para esta noche. No diga que vamos a tener fiesta de monjita. Yo no puedo cocinar por las dos, Pedro. Muy sencillo, Magalini Tuma. Deje de hacer eso y prepare mi cóctel. Ay, pero es que yo ya me comprometí con la mojita y a estas alturas yo no les puedo fallar. No voy a entrar en explicaciones con usted, pero es la inauguración de mi programa de televisión. ¿Entiende? Es que usted no puede hacerlo al mismo tiempo que la mojita. No me discuta, Magalini Tuma. Quiero mi cóctel a las 8 y lo quiero muy bien presentado para que mis indicados queden muy bien impresionados. Eso se lo puedo asegurar, Adriana. Ay, sí, chicas. Tengo que contarles algo. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? Es que la Adrianita se acaba de enterar que el marido tiene una amante. No te puedo creer. Y bastante más joven. No es necesario entrar en detalles, Rolf. Bueno, en realidad, en realidad es too much, too much, pero... Tienes que tomar en cuenta, Adriana, que bueno, ustedes están separados y ya tienen todo el derecho del mundo de buscarse otra mujer. ¿Cómo me puede decir una estupidez semejante? Además fue tu propio marido el que llevó a mi marido donde esa patrillera. Él lo introdujo en ese ambiente atroz. Cresta, todavía veo alucinaciones. Usted fue el que le lavó el cerebro a mi marido. Ah, no es una alucinación. ¿Y qué hace esta bruja aquí? ¡Cachese, Rolf. ¡Qué insolente! Ahí va, le voy a decir una sola cosa. O usted deja en paz a mi marido o yo a usted lo denuncio a cada día. Acabo de vencer al demonio de Santiago Brais. Así que ahora te voy a hacer desaparecer a ti, vieja bruja. Oye, José Miguel y nuestros viejos salieron juntos en una foto en el diario. Oye, sí, yo los vi de lo más amigos. Oye, ojalá que sigan así. Bueno, el único problema ahora es mi mamá. Yo creo que va a costar N que se haga a mi ni de tu mamá. Bueno, y para que hablar de tu mamá, menos. Hola, Lucas. José Miguel. Hola, manana. Hola. Camila. Vengo a pedirles pegas. ¿Pegas de qué, querés? ¿Quiero bailar en la discoteca? Mentira. ¿No, verdad? Oye, yo no sé por qué tienen a pura mina bailando. En las discotecas bailan hombres y mujeres. Oye, yo le daría una oportunidad al tecno, ¿ah? ¿Cómo se dice bailar bien este, compadre? ¿Cómo tenemos la competencia en las perrillas ahora? ¿Mamá? ¿Dónde está, Pablo? Aquí delante de mamá, nena. ¿De todo? Voy a ir a bailar escondido. Ya, bueno, ya. Ya, bueno, ya. Ya. ¿Pero te acabaste? ¿Pero te acabaste? ¿Pero te hay que poner los lentes? Ay, sí. Manana no veo nada así. Qué antientético, ¿cachai? Ya, compadre. ¿Está listo? Ya. Ya. Se fue, compadre. ¡Qué tonta! Ya, ya, ya. ¿Sabéis bailar cumbia? Eh, sí. Ya, baila. Vamos. Y... Oye, oye, ey. Y lento, ¿sabéis bailar? Eso, lentito. Sí. Ya, baila lento. Un, dos, tres, y... Compadre, viejito. ¿Cuál es tu nombre, Perno? Cristóbal. Cristóbal. ¿Te has contratado, compadre? ¡Denís Perno! Juliase, muchas gracias por ayudarme a traer todo esto. Pero no, mamita, si lo único que podía hacer es por usted. Hola, hola, monjín. ¿Qué se puede hacer? Hola, hermana. Hola, Pascual. ¿Y tú? Vengo a vacunar a todos los niños. ¿Qué le parece? ¿En serio? Sí. ¿Y cómo se te ocurren esas cosas? Bueno, estudio medicina de algo que sirva. Hermana, ¿hay que subir las cosas? Sí, por favor. ¿Y esas cajas también hay que entrar algo? Sí. Ah, pero yo le ayudo. Eh, mercadería para el hogar de niños. No será mucho. No, está bien. Ya. Cuidado, Anéscaro, cuidado. Ya, gracias. Oye, hermana, si quiere le puedes decir al chofer que se vaya y yo la acompaño. No hay ningún problema. Es que después tengo que ir a otra parte, Pascual. ¿A dónde? Otra misión. Bueno, pero yo la acompaño. ¿Qué es eso? Sí, en serio, dígale. Año, por favor. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Ya, chiquilla, ahora vamos a ensayar un tema romántico. ¿Qué otro? Ah, no, no. Yo no quiero cantar de amor esta noche. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Por resultados personales. La Martita tiene penas de amor, así que no quiere emocionarse en el escenario, ¿ya? Está lo mismo, bubetina. Si la Martita se pone a llorar, mejor. Eso al público le encanta. Qué insensible vos. Oye, que soy Barzú, morza con bigote. ¿Crees que la cabra se ponga a llorar para ganar más plata? ¿Qué ustedes saben mucho del negocio del espectáculo? Ah, y vos, pues, ¿sabemos? Claro que sabemos, pues, claro que sabemos. Para que tú sepáis, nosotros dos somos humoristas amater. Chúmate. Sí, pues. Franco, Franco, ya está bueno. Si la Martita no quiere cantar canciones, amor, que no las cante. Bueno. Abajo la piel no beba, abajo la piel no beba, abajo la piel no beba. Contra la pornografía, aquí estamos todavía. Contra la pornografía, aquí estamos todavía. Vamos, vamos, Serena, caracuáres. Doña Beba, está gritando contra nosotros. ¿Quiere que llame a los carabineros, doña Gelobeba? Y dale con lo mismo, no se te ocurre nada mejor. Oye, no me toques. Señora Reba, nosotros no queremos pausarle ningún problema, siquiera nos vamos. No te preocupes, mi hijita, esta cuestión la arreglo yo. Uy, cuidado. A ver, ¿se puede saber qué están haciendo en mi propiedad? Sí, sí, estamos protestando contra las indecencias que se hacen en este local. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes se creen que son ustedes? ¿Para decirme a mí lo que puedo o no puedo hacer en mi negocio? No, por favor. Tenemos que defender nuestros maridos. Y nuestros hijos. ¿Por qué no se van a preocupar de sus maridos en sus casas, en vez de andar molestando a la gente, tropa de ociosos? ¡No lo somos! ¡No le escuchan! 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 ¡Un segundo más aquí y aténganse a las consecuencias! ¡¿Le necesita ayuda de las doñas que lo haga? ¡No, no me preocupes! ¡No se me olvidan! ¿Se lo imagina o veo? ¡A ver qué piezas así! ¡Ah, que no bebas flores! ¡Ah, que no bebas flores! ¡Aquí, Simo! ¡Aquí! ¿Quién se las puede conmigo? ¡Ay, no pasa! ¡Tú qué? ¡Tú qué? ¡Ya, pues! ¡Quiero saber más en la flora y en la tierra! ¡Qué mujer! Yo podría estar toda la vida con ella. ¡Que no bebas flores! ¿Y nadie lo vio? Con este sombrero y estos anteojos pasé completamente inadvertido. Nadie me reconoció. ¿Y a ti cómo te fue en el programa? Pésimo. Me pelé con Alejandra. ¡Ay, el amor, el amor, el amor! ¿Qué será? ¿Qué le pasa a usted? No me dice que está enamorado también. Locamente. Locamente. ¿Y se podría saber de qué? Es que conocí a una mujer. Una mujer maravillosa. Sí. Se llama Genoveva Flores. ¿Qué? Genoveva Flores. Parece que es dueña de esa parrillada con un show exótico. ¿Y la habló usted? No, no, desgraciadamente. Lo leí de lejos. ¿La conoces tú? ¿Por qué me lo ves? No. Solamente lo mismo. Mire, Santiago. ¡No, no! ¡Sixto! Está bien, está bien. ¡Sixto! Por favor, siéntese contigo. Déjame decir algo muy importante. Usted no puede andar por ahí por la calle con esa cara. ¿Qué tiene mi cara? Sin ofender. Ya sé. Ya sé qué vamos a hacer. Ay, había tantos acá antes. Toma. ¿Aquí? Pero, hermana. Hermana, eso es un desagüe, hermana. Ayúdame. Ya. Oiga, pero mire, ¿por qué mejor no me dice que estamos buscando y así yo la puedo ayudar? Estamos buscando a nuestros hermanos, Pascual. ¿A nuestros hermanos aquí? Bueno, también hay en los puertos. Y también en... ¿Hay un terminal de trenes acá? No, no. Lo que hay es un terminal de buses que está allá. Ya, entonces después tenemos que ir al terminal de buses. Eh, tenemos que ver debajo algunos puentes. A la puerta de los bares, a las iglesias. ¿Qué? ¡Felicitaciones! Muy interesante. Muchas gracias. Hay que esperar el rating. ¿Y tu co-animador? Ya viene. Ya viene. No te preocupes. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Qué se sabe? Ay, sí. Botellita de Inca-Cola. Gracias. Ay, Rubén. No eres bienvenido en esta casa. ¿Por qué? ¿No estoy invitado? Exactamente. No. Qué lástima, porque yo también soy uno de los herederos. Así que no me puedes echar permiso. Hola, nenas. Venga, mamá. Así que el marinero también es hijo de Santiago Bray. Sí, pero no lo mire mucho, mi vida, porque me cargaría tenerlo como oye, ¿no? Ay, aunque tenga todos esos millones que tiene. Es cierto. ¿Lo sabes, mi amor? Es mejor quedarse sin marido. Así uno se evita que le pongan el gorro. O un hombre que le haga escándalos en un bar de para la muerte con los camioneros. Ya, mamá. Ya, corte. ¿Qué hace? Flojeando. Enderécese y atiende a la gente. Su merced, Evangelina, me duelen las patas. No es tan mal hablado. Qué falta de educación. Enderécese. Ay, chiquilla. ¿Dónde se habrá metido la dorisita? No sé. Corcho. Has visto la doris? Estoy un poquito preocupada. ¿Has visto esta, güey? Ah, mamá. Solo uno. ¿Uy, qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué, qué, qué? ¿Estás preocupada por la hermana Doris? Ay, sí. Mira cómo se me nota. Aló, Daniel. Sí, sí, Ignacia. Voy a ir un rato más. Ya. Ok, ya. Chao, ya. No, pues. Ya, ya. Chao. Ay, qué mujer más insoportable. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo quedó eso? Tú dirás. Perfecto. Tan adelante, usted va a ser el profesor Sexto Benítez. Experto en ufología. ¿Y voy a poder salir para donde quiera? Bueno, así tanto como para donde quiera. No, pero por lo menos ya nadie lo va a reconocer. Quiero decir, nadie lo va a confundir con Santiago Brás. Ay, Dios mío, esa tarrocita de lima. Pensé que era la mojita pobre. Hola, Magali. Hola. ¿Qué tal la fiesta? Como fiesta de pitucos, pues. ¿La Alejandra? ¿Está dentro? No, está arriba. No quiere ni asomarse. Bueno, subo. Ay, sí. Adelante. ¿Quién era? Nadie. Sorda no estoy, Magalelituma. ¿Quién era? Alejandra. Ándate. No, no me voy a ir primero sin que tú me escuches. ¡No te quiero escuchar! ¡Fuera! No, no pienso. Ah, no, entonces te voy a echar. Oye, tranquila. Está un poquito agresiva, ¿no crees? Sí, puedo ser mucho más agresiva para que sepas. Ay, qué miedo. Ay, perdona, Daniela. Alejandra. Perdón, no te quise hablar tan fuerte. ¿Te duele mucho? Sí. Perdón, 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 perdón. ¿Te vas a hacer una puta? Ya está bien, te perdón a ver. Ay, ¿no te duele? No, no, no. Alejandra. No quiero que nunca te vayas mejor. Perdón. Daniel. Te están esperando. Me vas con seguida. Ya, no le hagas caso. Ponte bonita y bajamos. Hola. Hola. ¿Qué onda? ¿Ven a buscar pega? No, gracias, todos tenemos pega. Venimos a ver al Cristóbal en su nuevo trabajo. ¿Al Cristóbal? ¿Está bien, Cristóbal? Sí, es que a nosotros nos encanta cómo baila. ¿Dónde está? No sé, por ahí no. Oye, no, 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 pero no está arriba. ¿Cómo? ¿Está en la discoteca? O sea, sí, sí, está en la discoteca, pero... Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Chico! Ahí está, ¿eh? Oye, ¿y lo hiciste a propósito? Oye, ¿y a ti qué te pasa conmigo? Oye, no me hables con las manos, tú sabes que yo no entiendo. Poncho. Poncho está insultando al Apolo. Poncho, ya va. Oye, está súper raro el Poncho, ¿eh? Yo no entiendo nada de lo que me está diciendo este gallo. ¡Poncho! ¡Oye! Ya, mamita, buenas noches, me voy a ir a acostar. Pero... ¿Cómo tan temprano, mi hijita? Sí, pues, mamita, si mañana hay clase súper temprana y yo tengo... Bueno, ya vamos. Usted no tendrá niña, mi hijita. No, mamita. ¡Qué raro! Hola, buenas noches. Buenas noches, caballero. Aquí es el show de las tropas reyes. Justamente, señor. ¿Mesa para uno? Sí, por favor. Por favor, siga. Entonces, doctor, el puente de mando llega mi capitán Nauta y me dice... ¡Ruán! Sí, mi capitán. Paula, María, perdón. Lo roba el galán un ratito. ¿Qué pasa? ¿Qué se supone que estás haciendo? Estoy celebrando, Ignacia. Entonces, ¿podrías controlarte un poquito porque esta no es tu fiesta? No, porque acabo de recibir una muy buena noticia y lo voy a pasar bien, pero... Entonces, ¿por qué no vas a celebrar con los de tu clase? ¿Por qué no te vayas aquí? No me empujes, Ignacio. Yo soy un brise igual que tú. Ay, esta onda de gente me cargo. A mí también. ¿Por qué nos vamos a otro lado? Por favor. Te robo a mi coanimador un ratito, hermanita. Te estás contantísimo, maridito. ¿Qué estás, güey? No, 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 no. Se me escape. Ni se te ocurra, Gregorio. ¿Sabes lo que pasa cuando te toma madrid? ¿Sabes? María. Es lo que hace conversando así de fachatado. Tienda, la gente. Ay, conmigo. Tienda, la gente. Tienda, la gente. Tienda. No tiene ni idea dónde está. ¿Se anda con la monjita? Ay, Camila, pues... Adelante, pase. Pase. Doni. Hola, mamá. No leas, mamá. Pase, pase. Hola, sí. Pase. ¿Pero quién es? Son los amigos que invitan a comer, mamá. Ay, pero qué sé. Ay, su amigo viene de la casa. Ven, ven, ven. Ay, 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 ven. ¿De quién para hacer una monjita? Sí, pero estoy en la fiesta de la g wait. Afuera de la gimnasia. Oye, te hice una pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son estos? Espero que primero yo no sabía que tú ibas a tener una fiesta. Segundo, ellos son mis invitados. Y el tercero, invitaste una banda de rotos a mí, en acusión de mi programa. Sí, los invité a comer. ¿Qué? Bueno. Pero esto es una atropeya, pero. También haz algo. No, tienesized. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo también apoya una almacita. Un zapato. ¡Ay, ya te volviste loca! ¡Ay, no te preocupes! No, mamá, no los puedo echar, ya los invité a comer más después. ¡Pero qué es así, me importa! ¡Solico, por Dios mío! ¡No sé cómo es posible que saquen dulces de aquí mezcladas con nosotros! ¡Sírvanse, sírvanse nomás! ¡Sírvanse! ¡Sáquen canapacitos, sírvanse y gnitos! ¡Sáquen lo que quieran! ¡Bueno! ¡Bueno, es insoportable! ¡Eso es lo que es Erick! Y tú eres una egoísta, deberías ser un poco más generosa, si no te va a castigar Neptuno. ¡Permiso! ¡Amigo, les voy a contar un cuento, vengan para acá! ¡Van, van, 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 van! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Qué gordo, no! ¡Y en vez de seguirme, no te encargas de invitar a un hecho de más, cosa que llegue después de las doce! ¡Más! ¡Más! ¡Dos pequeros como ese! ¡Dos pequeros como ese! ¡En las doscientas millas! ¡Por favor! ¡Les pido mil disculpas! ¡Yo no tenía idea que esto se iba a presentar de esta manera! ¡Si hubiera sabido! ¡Mueve, que lleva, se va! ¡Ahí, mueve, se va bien! ¡Dos míos, se están tomando todo, están rotos! ¿Usted sabía, Magali, que la hermana Doris iba a traer a esa gente? ¡Ay, sí, pues, échale un guapito por mientras que... ¡Ay, sí, pues, señas! Y viene la monjita para acá, bueno, y me avisa que tengo que servir una cena para la noche para los pobres mendigos. Y después viene la señorita Ignacio y me obliga a cocinar para los pitucos. ¡Ay, pero qué desubicación! ¡No se puede mezclar el aceite con el vinagre! ¡Al rico lo que es del rico y al pobre lo suyo, pues! ¡Ay, Magali, cómo está la comida! ¡Ay, muy bien, monjita! ¡Muy bien, consume de pavo para esa chiquita! ¡Ay, pues, no se vaya a quemar, cuidado! ¡Muy bien, cuidado! ¡Hermana! ¿Y? ¿Cómo va la cosa? ¿Porque sabe que hay algunos comensales que están con acción? ¡Pas cual, porque me escapa de mí! ¡Hermanena, qué pasa! Ustedes son tontos, le echaron a perder el cócter a mi hermana Ignacia con esos rotos. Esas personas son nuestros hermanos, Valena. No son mis hermanos, monja. Valena, por favor, un mínimo de espíritu solidario. Estamos tratando de ayudar a la gente, eso es todo. ¡Ya estás loco, Pascual! Cada día te desconozco más, Pascual, Bianchita. Ay, señor, perdónala, pero es que ella no entiende, no sabe que somos todos iguales. Iguales. Discúlpeme, a los ojos de Dios será hermana... Suelta, suelta, suelta. Pero acá no es así. Mire, la escoba que está quedando ahí adentro. Yo le aseguro que alguno de sus invitados se va a sentir muy mal en este ambiente, ¿eh? ¿Sí? ¿Ustedes creen que están incómodos? Bueno, sin duda que algunos están más incómodos que otros, sí. Por eso es que es importante que esto salga rapidito. ¡Oh, mojita! No se preocupe por eso. Magali Lituma tiene un libro de recetas donde saca un poquito de esto, otro poquito de otro y va a dar solución a todo esto. Eso, eso. Confía en mí nomás, Pascual. Tan ingeniosa la Magali Piz. Bueno, bueno, por favor. Me gusta verlo por aquí. ¿Qué me hizo? Hola. Señor, buenas noches. ¿Cómo están las carnes? ¿Están buenas? No, maravillosa la carne, maravillosa. Hace tiempo que quería conocer las parrilladas. Doña que no beba. Disculpa. Nosotros nos conocemos de alguna parte. No, no. Difícil. Yo vengo llegando a la ciudad. Lo que pasa es que... No sé por qué. Me parece que yo lo conociera, pero la verdad que no sé de dónde. Si yo lo hubiera conocido, no se me habría olvidado nunca. Señoras y señores, damas y caballeros, buenas noches. Aprovecho. Tengo el honor de presentarles a ustedes un espectáculo de categoría internacional que ha conquistado el público chileno directamente desde el trópico, ¡Las tropis reinas! ¡Losotros! Mil ojos mirando hacia mí, de los tuyos no puedo huir. Mi mirada no tiene de encantada, si te dejo entrar estaré equivocada. Otras manos lo han intentado, solo las tuyas me han encontrado. Ya no puedo esconder el que resentirte al amanecer. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida y no lo puedo evitar, puedo intentar conservar el asombro hasta el final. Menos mal que sí, no iré a acostar tempranito a estas dos. Oye, Marce, yo no sabía que tú no eres supersticiosa. Gaya, por conquistar a José Miguel soy capaz de cualquier cosa. ¿Y de dónde sacaste esa porquería? ¿Verdad, Char, de mí no su tal sucio y el pobre cuando abra el bolso? Sí, los filos, Gaya, si ahora es esta su talla. Oye, pero ¿y cómo será esta cuestión? Dile... Ay, dile que te ayude, Listo. Ay, Pogaya, nunca está ahí nada, si no es nada tan simple, porque si tiene que resultar, pues tiene que ser con ganas. Ya. Entonces te aburráis. Usted no me conoce, pero a mi mamá sí, y usted sabe lo que es el amor. Así que, por favor, ayúdeme conmigo, por favor, señor. Ya, Marce, por favor, aquí vamos a llegar atrasadas a trabajar al bar. Porlo y vámonos. Así. Listo. Chico, ¿qué estás tú? Más encima que se van a ir al bar. Son re estudiosos. Señor, se nota que no salve a nadie. Chiquito, Chiquito. Por favor. Por favor. Ahí te lo dejo. Por favor, Chiquito. Aquí vamos a ver si soy milagrero o no. Mira, no está lanza, ¿y qué es lo que veo? Un jardón de reineta. Permiso, permiso, permiso. Estos canapés se te han precipitado. Ay, mi mamá, ¿cómo puede ser que se te hacía? Bien, porque la bebida pa' usted. Pero si les caigo tan mal, ¿por qué no se van a celebrar a la parrillada de tu mamá? Mi mamá lo recibiría muy bien, porque no es una ciutica y tiene corazón. Porque tienen la misma clase que estos ratos, por favor. Gracias, perdón. Habrá un traguito pa' darles por mientras que viene el consuelo. ¡Cállate, cállate! Yo te voy a pisar a tu mamá. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Adriano? 30 nubes, tirón. Oye, Rubén. Perdón, permiso. ¿Ahora quieres el heredero? ¿No lo quieres ir a celebrar por ahí? Lo único que quiero es llevar ancla y ir a azotarme por ahí, pero los herederos no podemos llegar después a las 2.400, huevos marido. Pero hay tiempo, marino. Lleva a bailar por ahí y yo te prometo que llegamos a tiempo. ¡Eso, afirmativo, salpemos! ¡Vamos, la peruana! ¡Aquí vienen al tiro los costos! ¡Ay, vamos para allá! ¡Están comiendo la bolana al alcalde! ¡Vamos! ¡Ay, sí, le va a ser! ¡Vamos! ¡No me lo despeces, esta peronostro! ¡No, no, no, si no quiero! ¡Mire, no me venga a embolinarla, perdí con su embeleco! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, eso te veo! ¡Sí, no, sí, vete, Adriana! ¡Yo no me voy a resistir! ¡Ay, pues no, ya! ¡Señorita manena! ¡Ay, le prometo que esto le va a sacar todas las cóleras que tiene en el pecho! ¡Yo quiero! ¡Tú, me uno! ¡No, pues... Ignacio! Oye, Macari, ¿dónde dejó el pico? ¡No! ¡No, no, como, como! ¡No, no, como! ¡Hola! ¡Oye, permiso! Oye, aquí tenía una tarjeta al polo carrete. Cuando estoy medio pasado con tu amigo me llamás y yo te paso a buscar. ¡Avísale a todo el mundo! ¡Ya, chao, gracias! ¡Poncho! ¿Por qué le pegaste al apolo? Yo cacho que se te pasó la mano. ¿Pero cómo voy a estar abusando de la calma, no? ¡Qué pena! ¿Estás celoso? ¿Estás celoso? ¡Titi! ¡Bien raro con mi mamá! ¡Apolo, entiéndelo! Lo que pasa es que el Poncho me cuida a él. Yo soy su mejor amiga. Sí, claro, esa mejor amiga. ¿Sabes qué? Yo no creo en esas cosas. Para mí que el Poncho quería algo contigo. ¡Apolo, no sé, río! Mira, si así fuera, ya me habría dado cuenta. Yo para cachar esas cuestiones soy seca. Lo que pasa es que Poncho es una persona muy especial. Ah, especial, ¿eh? Al menos debe ser súper bueno para escuchar. Pero sí es verdad. No, no, no. ¿No hay que pasar a mí un foro en Carrillo? Sí, no, no sé. Te confundí. Deja enrobir, mira, ve que estoy trabajando. Perdón. Ya partiste. Oye, Lucas, ¿el José Miguel no ha llegado? No. ¿Y ustedes qué están haciendo allí? Ay, Lucas, pero es que hay apenas dos por estas alcanas. No se supone que están aquí con chavar gente. Ya, ¿y qué querés que hagamos? ¡Vosé, pelotas! ¡Ese por último, güey! Ya, no sé. Oye, estoy trabajando, Lucas, no va a pillar por allá, ¿ya? Cristóbal, lo que pasa es que quiero hablar contigo y hace tiempo que no he podido decirte lo que quiero decir. Dime. Pero mira. Que todavía yo estoy enamorada. ¿Y de quién? Del marileno. ¡Es un saludo para la Nortín, hombre! ¡Ya! ¡Invito a todas las mujeres grandes a tomarse el trago! Oye, cuando mirá, no hay que tomar más así. No, no te preocupes por eso. De eso me encargo yo. ¡Ah! ¡Ah! No se demora en ese defecto. Espérense un poquito. La chuchu huasca ya está a punto de actuar. ¿La chuchiqui? Y yo, empezar, es un ingrediente especial del Perú. ¡Sí! ¡Muy permiso! ¡Se sirven jóvenes! ¡Miren! ¿Qué le pasa a la estúpida de la magnolia? Ay, no tengo ni idea, mi linda. Pero no hay a usted que estos pobres son encantados. ¡Conversión! ¡Claro! 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 ¡Empa! ¡Vaya a bailar con el baño! Mira, esto es increíble. Mira, esto es increíble. Los efectos de la vagalizona. La vagalizona, pero... ¿Qué pasa? ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! Y que, ¿me qué está pasando ahí? Sí, de pronto se volvieron todos locos. Y lo peor es que no dijimos a jugar por su lado. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, Marce, ¿y tú crees que Lucas habrá dicho en serio eso de que nos empelotemos? Sé, Gaya, pero hay que hacer algo para sembrar la pega. Yo voy a intentar. ¿Quieres traer a empelotar? No, pues Gaya, pero está claro que hay que pintar el mono. ¿Cómo crees que lo hacen la chula y la maldita? ¿Qué hagas? ¿La taquita? ¡Ay, estoy a punto de ahogarme! Llena de agua, por la ninguna parte. Vivo puro fuego. Oye, ¿qué están haciendo esas cabrachitas ahí? No sé, pero lo voy a averiguar. Hola. 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 Marineros. Baila. Y... Ani. ¿Vamos a bailar? Vamos a bailar. Sí. Toma desde mi llago, yo he un caos, ¿eh? Ya. Y después el reloj, pues te ayuda nomás. Bueno. Baila. Sí. Sí. Adiós, herencia. Parece que esta noche el marino será una. Perdona. Me encarga la icoda. Me parece que tienes que llevar un parámetro. Sí. T 주o. Tiene la emoción. Tiene la emoción por lo que usted le gusta y dice que no te manda, Pero, no? Tiene que estar acá lo que se radiuo. Pero, no? Sé que no hay aquí. Tiene que seguir herramientas de edad. Su cuenta, señor. Tiene que cancelar el consumo. ¿Todo esto conmigo? Sí, señor. Usted consumió una barriada completa con acompañamiento, vino, café y postre. ¿Tiene algún problema? Sí, es que con el entusiasmo, la alegría, se me olvidó traer dinero. ¿Se ve que no tiene con qué pagar la cuenta? No, pero yo le prometo como caballero que se la voy a pagar a la vida. Yo como caballero, soplamé este ojo, hay que ser muy... ¿Tú crees que yo sin giro, qué? No, no, yo creo que es muy inteligente. Sí, 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 gracias. Vamos andando, ven. No, no, pero no, déjeme, déjeme, ya. El caballero se construyó una barriada completa y no tiene con qué pagar la cuenta. Lo siento, pero se me olvidó traer dinero, señora. ¿Ves, ven, ven? Hay que ser muy patrón. Señor, usted a lo mejor tiene alguna forma de responder, a lo mejor consiguiéndose con alguien o dejando una garantía. No, no, no tengo nada, señor. Lo siento, pero como caballero yo le prometo que a la brevidad le voy a estar cantando a lavar platitos. Ya, ya, ya. Mi dueña, mi dueña, me está haciendo perro, me hago su propiedad. Yo me ando aquí, ya. Vamos, déjalo irse tranquilo. Yo sé que el señor me va a responder. Yo puedo confiar en usted, ¿no es cierto? Sí, sí, señor. Usted puede confiar siempre. Por fin se fue el último de los invitados. Diez para las doce y Rubén todavía no llega. ¿Cómo? Rubén no estará en la casa. No, pues. No, pues. Al mismo tiempo que a usted le dio ese ataque de igualdad, ese idiota desapareció. Debe de tratar de idiota a nuestro hermano, ¿ya? Oye, Alejandrita, ¿cómo puede defender ese imbécil? Debe estar ahora feliz de farra por ahí. ¿Por qué no lo vamos a buscar mejor? Ay, no, pues miren, ya a esta hora ya no, ya no es caso ya. Yo creo que él, para colmo, ni se acuerda que tiene que llegar antes de las doce de la noche. ¿Pero cómo? ¿Pero eso es grave? Gregorio, ¿él también puede perjudicar herencia a las demás? Por supuesto, son las condiciones que infusó Santiago. Lo siento tanto por usted y su ahijado. La suerte del pobre es así, por cierto. Puede ser lo único que me faltaba para coronar la noche. Ese imbécil nos va a hacer perder herencia. ¡Pupe que llegue! 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 ¿Y ahora qué? ¿Que me estás sobrepasando con tu mejor amiga? ¿Qué es lo que me dijo? El poncho dice que se disfruta un popete. ¿Eso? Sí. Bueno, si es para ponerse en la buena, todo ok. Acepto. Gracias, poncho. Yo sé que no le dijiste eso, pero ¿qué querías que le dijera? Que lo estabais tratando de idiota. Ahora, por tonto, anda a tomarte ese popete. ¡Ya! ¡Ah! ¡Hola, yo! ¡Hola, yo! ¿Qué onda con la celebración del programa? ¡Ah! ¡No te regalas la cuestión, pero... No soy rara, pero igual! Oye, ¿y esto por qué estás tan animado de este tío? Que, hombre, la vida es tan loca. Y que debe ser por el heredero que estaba aislando. ¿Sí? Sí, la ropa. Tienen que estar antes de las 12 en la agenda. Pero no. A ver, vamos a… ¿Qué te haces? No tienes que irte. Pues se sonrecen la 2013. Oye, para los que te dan las cámaras, son 10 para las 12. ¡Mierda! ¡Me tengo que ir! Oye, Ana, ¿y dónde va esto el marineros? Yo le acompaño. ¿Tú estáis trabajando, compadre? ¡Ya! ¡Garrenla, tuve! ¿Qué es Cristo? Ya, ¡garren, mano! ¿Y esta qué le pasa? ¡Las 12! Es un marido de José Virgen Santísima. Denme su fortaleza para soportarlo. ¡Que venga! Ese reloj está adelantado. No, está exactamente la hora. ¡Ay, ni es, ni es, chico, ni es! Evangelina, proceda a cerrar la puerta. No, no, Evangelina, se lo prohibimos. No saca nada con revelarse. Las condiciones de San Pedro son clarísimas. No tengo que hacerlo, aunque me desayunen. Evangelina, proceda. ¡Dánele, cállate, no, por favor! ¡Suélteme, cállate, cállate, por favor! Sabe que no quiero, pero tengo que hacerlo. ¡Ya está! ¿Qué fue eso? ¡Abra, abre, seguíla! ¡No te doy, en eso te doy! ¡No te parás de partos hacia el bote con vela blanca y rumbo a ti! ¡Estás un poquito alegre! ¡Digraste, mi equipo! ¿Cómo son los 100, los 2.400? ¡Ponso! ¡No! ¡No son las 12! ¡Cómo que no! ¡Sí son las 12! ¡Son, no, no, son más de las 12! ¡Las 12! ¡Dos minutos! ¡Pero yo me vine a bajar! ¡2.400! ¡Llegué tarde de acuerdo! ¡Por dos minutos exactos, Rubén! ¡Me odio, me odio! ¡Por favor, por favor! Yo, 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 yo lo lamento mucho, pero, 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 Ignacia, Alejandra, Hermanadores y Rubén, yo lamento mucho comunicarles siendo las 12 y 3 minutos de este día viernes que lamentablemente... ¡No podemos perder su herencia! Pero, es que, es que, eso son las condiciones. Ningún heredero puede llegar después de las 12 de la noche. Sí, pero Rubén no figura en ese testamento. ¿Qué? ¡Ah, afirmativo! Sí, bueno, no, 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 estoy ahí yo. No, 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 estoy ahí. Pero también es hijo de Santiago. Sí, pero, pero, mientras él no figura, las condiciones no corren para él. Habrá que rehacer el testamento de nuestro padre. ¡No puede ir! La señorita Alejandra tiene toda la razón, toda la razón. ¡Claro! La Alejandrita dio en el clavo. Mientras no se rehaga el testamento, esas idiotas condiciones no, no, no son para él. Sí, pues, Gregorio, nos gustó incorporarlo a él también en todo. Está bien, está bien, está bien. Considerando las circunstancias, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. En el testamento, ya. Y mientras tanto, no se rehace el testamento, nosotras también estamos libres. ¿Cómo que, nada, qué quiere decir con libre? Libre, que el sábado y domingo las condiciones tampoco correrán para las herederas. ¡Ah, ah, ah! Me parece eso, muy justo. Y a ti, ¿no? Exactamente, hasta el nuevo orden. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Está bien, está bien! Tienen el fin de semana libre, pueden hacer lo que quieran. ¡Bravo! Sí, 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 sí. Seguimos fallando lo que nos van a descubrir, Carola. Pensé que esto iba a ser más fácil, corcho. ¿Sabes los sacrificios que he tenido que hacer yo para que nos suelten nuestros planes? Bueno, sí, sí, sí. Ya sé que tuviste que salir a venir con los colores de marinero, sí, sí. Oye, fuiste tú el que me entregó a otro hombre sin que te portara nada. Supongo que no te tocó, sí. No, no, ni siquiera un pelo. ¡Ay! Yo he sido la única que no ha caído en los brazos de Rubén Salgado. ¡Auch! Esto, hablo de imagen genial. Igual. Sí. Y hasta el gusto por el aseo se me está pegando. Carola, voy a tener que cortarte. ¿Por qué no te escapas si me vienes a ver? Lo voy a intentar. Chao. Ya, besitos, mi amor. ¿Está bueno el jugo, papaya? Sí, he hecho un poquito. Mira, Popeye. ¿Aparece el heredero hombre de la Fortuna Brise? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal ahora es tu? Muy hermoso, hermano, muy hermoso. Sí, pues. ¡Refio, estupendo! Vi que se puede margar. Por cierto, señorita. Así que ahora eres como el premio de una rifa. Ah, primativo. Así que tengo que empezar a buscar a una candidata para casarme. Sí, ahorita al Rubén le van a caer... ¿Qué? ¿Don Rubén? Don Rubén. Sí, al don Rubén le van a caer bastantes chicas, ¿no? Pues... Bueno, yo no me pienso casar, así que si tú no te quieres casar, Rubén. ¿Qué? Si fuera por mí, a mí me encantaría seguir libre. Un buen salgado. Uy, por favor, dejen de hablar ridiculeces. Los dos ya todos tienen que casarse. Tenemos que casarnos, querrás decir. Vale, señora. Eso, tenemos que casarnos. Un buen salgado. Oye, yo estaba pensando que como ahora corcho... Gregorio, don Gregorio... Bueno, estaba pensando que como Gregorio está rehaciendo el testamento, podríamos cambiar algunas condiciones, ¿no les parece? Ay, eso sería ideal, Mañi, pero no creo que sea posible. Así que tratemos de disfrutar este fin de semana libre que nos queda. Sí, pues. El último fin de semana libre del año. Mamá, yo podría ir a ver a las mujeres del canviento, ¿cierto? No, ni los sueños, Donisita, porque tú eres capaz de quedarte allá con las mojitas. Así que, por ningún motivo. Ay, pero mamá, ¿entonces para qué quiero el fin de semana libre? A la criada de Nico, manillo. El dedo este fin de semana es a la Alejandra, porque quiere ir... ¿A dónde quieres ir, Alejandrita? Voy a ir a pasar el fin de semana con mi mamá. Ah, ¿por qué? Le he estado echando mucho de menos. Qué bonito, qué bonito. Mira, Madrina. Ya, oh, podí llevarme, pero acuérdate de dejarme una cuadra antes del colección. Ya, por madre, espabila, ¿no, mis que estos machos? ¿Sabes que nunca? Nosotros dos tenemos que hablar antes, Mañi, Chilita. ¿Y de qué tengo que hablar yo contigo ahora? Mira, yo estoy bien enojado con usted, ¿sabes? ¿Sabes qué? Mi mamá va a estar más enojada todavía cuando sepa que por tu culpa yo llego tarde a clase. No, su mamá va a estar mucho más enojada cuando sepa que usted se lo pasa toda la noche trabajando en ese bar. ¿Me viste siguiendo? Sí, te estuve siguiendo, te estuve siguiendo ahí. Mira, roto picante. Quiero decir, Mauri. Ay, Marcelita, diga de nuevo mi nombre, ¿ya? No, ¿por qué me voy a estrategiar ahora? No, ¿cómo se te ocurre si yo de verdad te quiero? No te creo nada. ¿Qué es lo que querís? ¿Querís plata? No tengo. ¿Querís mi cuerpo? Si soy apenas una niña. Bueno, Marcelita, yo lo único que quiero es que usted le vaya bien en el colegio y que la corte trabajar hoy y se va. Ya, pero suéltame. Y cállate porque mi mamá puede escucharte. Dímeme una vez qué es lo que querís y déjame tranquila. Eso, porque le vaya bien en su estudio y que la corte con bailarle a todo el... ¿Te vaya a quedar callado ahora? Milagro. Milagro. Claro que resultó muy apuntante, fresco. Ya vamos. Subas, subas. ¡Ay, mi chiquita! ¡Qué chiquita, mi chiquita! ¡Cómo estás! ¡No se nunca más te ha dado un beso! ¡Ay, mi chiquita! ¡Ay, dale! ¡Ay, maestros! ¡Ay, chiquita, mi chiquita! ¡Oye! ¡Qué fresco eres, ah! ¿Fresco yo? Tú me hablaste en inglés, ¿no? Yo te hablé en inglés a ti, estás loco. ¿Cómo se te ocurre que te voy a hablar en inglés? ¡Estoy fuera y te voy a hablar en inglés! Y yo estoy indignado. Ah, claro. Él está indignado. Y se va a meter donde la parrillera es... Yo tengo que apuntar. Ay, ¿tú no te fuiste a hacer el ridículo con esas viejas cuicas ahí? ¿Hasta cuándo vas a estar metida en tontera? Perdóname. No es ninguna tontera, oye. Para que sepas, era una protesta contra ese antro de mala muerte. Y yo organicé esa protesta. Lo único que me faltaba es que mi mujer se transforme en una cartuchona fanática. Renato Paz sabe perfectamente que yo no soy ninguna cartuchona. Y te lo he mostrado durante años, ¿no? It isn't true, it isn't true, it isn't true. Y para que sepas, yo quiero que me vuelvas a hablar en inglés. ¡Nunca más! ¿Entendiste? ¡Tormenta, coñac! ¿A dónde vas, Rubén? A comprar, madrina. ¿Quiere que le traiga un regalo? Olvídate de los regalitos. Rubén, lo único que me importa es que cumplan los requisitos para recibir la herencia. ¿Qué importan los requisitos, madrina? Ya no me pueden exigir nada. Voy a gastar mi plata. ¿Ah, sí? ¿Ya te estás gastando parte de nuestra herencia? Mi ahijado tiene todo el derecho. Por algo es un heredero. ¿Por qué acaso no les bastó la prueba de sangre? Sí, fue suficiente, doña Evangelina. Rubén, tienes todo el derecho del mundo. ¡Ay, qué mujer tan insoportable! ¿Y se puede saber en qué vas a gastar la plata? Regalos. Y ropa para el nuevo heredero. ¿Podrías acompañarme a elegir mi nueva ropa? No por ser pesada, Rubén, pero el hábito no hace al monje. ¿Cierto, monjita? No le hagas caso, Rubén. Ella es un poco dura a veces. Está bien, madre. Pero bueno, voy a ir a arrasar las tiendas de la Serena. ¿Ah, sí? ¿Y tú tienes cómo pagar todo eso? Bueno, soy heredero de Santiago Price. Supongo que me darán crédito, ¿no? ¿Sabes qué? Don Gregorio ha sido muy amable conmigo. A lo mejor, si tú conversas con él, también puede ser amable contigo. Gracias, madre. Ulises, a la panga. A la panga, hombre. Ya. A este teléfono usted me puede llamar las 24 horas del día. Ana, por favor, la mamá te ha dicho que no le gusta que ande en ese taxi. ¡Manena! Ay, dejáme adivinar. Mala onda con el Pascual. Camila, te juro que no sé lo que le pasa a esa monja, lo tiene pisado. ¿Usted no ha ocurrido? Hola. Hola, Cristóbal. Manena, ¿cómo hay estado? Hola, ¿cómo están? Hola, Manena. Hola, Perno. Ah, muy bien, ¿ah? Vamos a seguir. ¿Hola? Oye, cacharon que están buscando la candidata reina y el resto de la semana bechona. Yo propongo al Perno como rey feo. ¡Oh! ¡Oh! Yo. La manena ha tenido una idea. Esto es increíble, señoras y señores. A ver, fédense. Nosotras las mujeres decidimos si él va a ser nuestro candidato rey feo. A ver. Sí. Por unanimidad. ¡Nuestra candidata! ¡Nuestra candidata! Bueno, la primera cosa que voy a hacer, como rey feo, es nominar a Manena como candidata reina. Ay, no, que eres linda. Pero ideal. O sea, la manena nos va a representar. Sí, ¿por qué algún problema, Ana? Depende, porque a veces las candidatas tienen que opinar. Oye, yo canso que la manena es la mejor candidata reina, ¿no? Gracias, Gemila. Yo también opino lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo. Siempre y cuando... Oye, si tiene una otra candidata, me da la misma. Mira, ni la Anita ni yo nos vamos a prestar para esa estupidez de candidata reina. Yo feliz me presentaría a candidata a reina. ¿Me da necesidad de meterlas para allá disfrazadas? Usted está completamente loco, Sixto. Loco, sí. Loco, loco, loco. Loco de amor porque no veo a Flores. ¿Qué la vio? Sí, qué mujer tan encantada. Bueno, pero hablar. Más que eso. ¿Cómo que más que eso, Sixto? A ver, explíqueme. ¿En qué se refiere? No me cobró la comida. Bueno, yo tampoco tenía plata para pagarle. Pero yo me comprometí como caballero a irle a pagar en cuanto pudiera. Sí, ¿y qué nombre le dio a usted? Es que no me lo dio a Sixto Benítez, por lógico. Sixto. Sixto, mire, por favor. Revolución de sillón de nuevo. Sixto. Usted no puede ver más a doña Genoveva. Ya, no me va a empezar a decir ahora que la Genoveva también tiene algo que ver con ese... Santiago Brais. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver de su esposa? No exactamente. ¿Que de su amante, su novia, su concubina? Ella es la madre de una de sus hijas. Vale, abro. O sea, tiene bastante que ver. Sixto, usted definitivamente no puede querer sacar solo. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que el profesor Sixto Benítez, experto en morfología, me va a tener que acompañar a Machu Picchu. Sí, señora. Mucha Genoveva, yo venía a pedirte disculpas por la tontera que hizo mi mujer a ir a la parrillada. No te preocupes, Reinaldo. ¿Qué culpa tenés tú de las cosas que hace tu mujer? Yo le pedí que viniera a disculparse personalmente, pero... No. ...no quiso saber nada del asunto. No, no hagas esas cosas. Reinaldo, yo no quiero causarte más problemas con la manda. No, que sí. Problemas con la manda van desde su club de señoras gociosas hasta Santiago Brais. ¿Quiere decir que todavía anda viviendo a Santiago Brais por ahí? Ah, no, no, no. Eso lo tengo totalmente superado. Ay, ya, ya. Pero, ¿no has visto a nadie extraño últimamente? ¿Cómo extraño? No sé, era alguien que haya llegado en el último tiempo y... ...y que te parezca cara conocida. Qué curioso que me preguntéis ahora, porque justamente ayer apareció alguien. ¿Ah, sí? ¿Quién? Bueno, se llama... ...Cixto Benítez. ¿Lo conoces? No, no, no lo he oído nombrar nunca. Bueno, anoche vino por primera vez a la parrilla. Y cuando lo vi, me pasó algo raro. Sentí que lo conocía desde hace mucho, mucho tiempo. Hola, Valentina. Hola. ¿Y la Alejandra? ¿La ves? No está, fíjate. Bueno, entonces, quizás tú me puedes ayudar. Necesito saber si tienes otro cubo para el viaje a Machu Picchu. ¿Otro cubo? ¿Para quién? Para viajar con otra persona. ¿Vas a viajar con la Ignacia? Qué bien. Oye, Valentina, ¿me puedes decir de una buena vez qué te pasa conmigo? Es que eres el colmo de Patu, Daniel. La Alejandra te dijo bien claro que te buscaras otra agencia. Pero el Perla llega hasta acá a buscar un pasaje para la Ignacia. O sea... ¿Quién te... ¡Cállate, Daniel! No me sigas mintiendo. A mí no. Eso es lo con la Alejandra. Pero a mí no. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué me pasa? Sí. Es que ya lo sé todo, Daniel. ¿Qué cosa? ¿Qué tú y la Ignacia están casados? ¿Ah? ¿De dónde sacaste eso? Ya, no. No me hagas caso. No, no, no. Te acabo de escuchar clarito. ¿De dónde sacaste eso? Sí. Bueno, el otro día en la asienta escuché que la Ignacia te lo decía. Ya. O sea, tú eras la persona que estabas escuchando. ¿Sí? ¿Estás casado con la Ignacia o no? Sí. Sí, estoy casado con la Ignacia. Pero una historia del pasado. Yo no quiero a la Ignacia. Yo quiero a la Alejandra. Valentina, necesito saber si tú le vas a decir la verdad a la Alejandra. ¿Qué es lo que me tienes que decir, ¿vale? Hola. Hola. ¿Pero cómo? ¿Y ustedes dos no estaban peleados? Sí, pero ella no. ¿Y? ¿Por qué se quedaron callados? ¿Por qué me tenían que contar? No, que... Si no puedes ir al viaje a Machu Picchu, no hay ningún problema. Yo me he buscado de todo. Voy, voy a Machu Picchu. ¿Qué? Sí, sí. Van a tener que rehacer el testamento para incluir a Rubén, mi hermano. Rubén es la herencia, así que tengo todo el fin de semana libre. Es una condición. Ay, corcho. Por fin estoy de nuevo en tus brazos. Estos días han sido como un túnel oscuro y sin salida. Bueno, pero para mí también. Bueno, pues, caramba, pero no te olvides que al final del túnel hay una luz que suena... Escóndete rápido. Al baño. Apuera. Adelante. Don Corcho. Don Gregorio. El señor Rubén Salgado quiere hablar con usted. Ah, bueno, ¿qué pasa? Y usted retírese. Pase. Permiso. Buenos días, señor. Buenos días. Quisiera saber cómo va el asunto del testamento. Bueno, y no se estaba revisándolo. ¿Sabe? Quería pedirle un adelanto de la herencia. Otro más. ¿Perdón? No, 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 nada. Quiero decirle que como albacea y antiguo brazo derecho de tu padre, yo te aconsejaría que no tocaras tu parte de la herencia. La verdad es que me gustaría disfrutar un poco de mi plata, señor. Ah, bueno, tú sabes que nadie va a tocar un solo peso. Sin antes de haber cumplido con todas las condiciones de Santiago, ¿no? Para cumplir con las condiciones tengo que lucir como un transatlántico, señor. Señor, ¿cómo quiere que me case? Bueno, he sabido que necesita vestirte muy elegantemente para conquistar a las mujeres. Es marineros. Bueno, si se trata de una mujer sencilla como la María, no hay problema. Pero, oye, ¿qué pasa con la María? Bueno, que esa mujer es puro fuego. ¿Cómo sabes tú eso? Uno se da cuenta, pues, señor, como camina, como mira, como besa. ¿Ustedes se besaron? Afirmativo. O sea, que usted es goza. Negativo, señor. Ahora, si sigo encerrado mucho tiempo más en la hacienda, la verdad es que yo no respondo, señor. No, 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 no se hable más del asunto. Acá tienes una cantidad, no sé, si te parece suficiente. Más que suficiente, señor. Adiós, marido. Ah, señor. ¿Quiere que le compre algo? No, 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 gracias. ¿Estás seguro? Saludo. Bueno. ¡Carola! Estoy esperando una explicación. María. A ver, Anu, dame una sola besa para que queráis pintar el muro como candidato a reír. Mira, Carla, mira a la Marina y al Cristóbal, ¿no se te ocurre? ¡Esto! ¡Esto! No, ¿qué onda? Pero mira la manena cómo está. ¡Inseño! 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 ¡Sí, Carla, sí, por fin, por fin! ¡Pero por qué no me habías dicho que te gustaba! ¡Guau! No, pues Carla, ¿viste que no entendís nada? ¿Me va a ayudar a ganar o no? Por supuesto, por la amiga, por la amiga, por la amiga, díselo a todos mis manos. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Ana, bueno, si te quieres presentar a la candidata reina, te van a tener que apoyar los votos. Perdón, pero aquí la asesora de imagen soy yo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí viene el profesor Costa, chicos! ¡Pero, pero, pero! ¡Profe! ¡Profe! Venga, venga, venga a conocer cuál es nuestra candidata reina, la más bonita de todas, la exquisita manena. ¡No, no, no! Así que tú eres la nueva reina. No, 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 soy candidata nomás. Esta noche eligieron a la reina en el bar El Muelle. Ah, en el bar El Muelle. Ah, bueno, les voy a informar de algo. Esta tarde, un gran amigo mío va a dar una conferencia en el observatorio, a la cual están todos invitados. ¡Qué groso! ¡Juntos hoy día no tenemos clases! ¡Ey! ¡Clasas, clases! ¡Cómo ganar la feria! ¡Ingeniería! Oye, que vaya a ir al proctólogo, no tiene idea. ¿Cuál? Gracias. ¿Qué pasa? Eh, hay un amigo del profesor Costa que va a dar una charla en el observatorio. ¿Quiere ir conmigo? Ay, manena, me encantaría, pero primero tengo que hacer otra cosa. ¿De nuevo vas a hacer acción social con la monja? Bueno, sí, si tú sabes que yo la estoy ayudando a ella. Tú estás tratando de impresionarla, que es otra cosa, Pascual. No, manena, no estoy tratando de impresionarla, a lo mejor me gusta de verdad. ¿Me estás confesando que te gusta la monja? ¿Qué se está diciendo, Pascual? No, manena, como la monja, me gusta ayudarla a ella en la obra que hace. Tú no quieres ayudarla, tú quieres enamorarla, que es distinto, Pascual. Ay, manena, ¿cómo voy a querer enamorarla, por favor? Además, no entiendo por qué no me apoya en una causa que es absolutamente noble. ¿Por qué no puedo apoyarte? Porque tú estás metiendo a esa monja entre nosotros dos, Pascual. Mira, manena, escúchame, tú estás absolutamente obsesionada con este tema. Y la única que está metiendo a la hermana de Oriente entre nosotros eres tú. María Elena. Ay, profesor, disculpe, no lo sabía que te hago preparación. No, 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 te puedo ayudar en algo. Sí, me... ¿me puedo quedar acá? Por supuesto, donde quieras. ¿Quieres hablar de tu problema? No, no, no creo que le interese. Mi problema no tiene nada que ver con el universo. Yo creo que tu problema tiene mucho que ver con el universo. ¿En serio? Todos los problemas humanos también tienen que ver con el universo. A menos que tú digas fuera de él. Permiso, chiquilla. Miren quiénes llegaron. Hola. Hola. Hola, ninfas de la noche serenense. ¿Qué es tan temprano por aquí? ¿Pero cómo? ¿No le dieron los diálogos? No, ¿por qué? ¿Por qué dice que fui formalmente aceptado como hijo de Santiago Brice? Sí, güey. Amigo Rubén. Un abrazo, hombre. Gracias, Franco. Fue ligado. O sea, que ahora seguro que vaya a recibir la herencia. Ah, afirmativo. Soy tan hijo de Santiago Brice como el resto de la heredera. Eso. Ya, pues Martita. Vine a saludar al amigo, ¿sabes? No, no. Ya, vas, ya vamos. Estoy felicito por ver. Gracias, Martita. Bueno, y para que vean que no me olvido de los amigos, los invito a comprar. ¿Ya recibió la herencia ya? Bueno, no todas, pero un poquito. ¿Ah? ¿Qué tal? Con ese sí que te ve impulento, Franco. Parecía animador de la tele, Rubén. Gracias, Camilo. Vos podías tener uno así pa'l choco, Franco. Ya, a ver, Ulises, Franco, vayan a probarse un par de ternos. Eso, vale, ya. Vamos, 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 vamos. ¿Qué tal me veo? Ah, parecía maravarazo. De ver, a mi Rubén, que es súper bien. Es un perro guardián. No, no, así no voy a comprar nada de esto. Lo único que voy a comprar es una bolsera de oro y es para ti, chicos. ¿Ah? ¿Para mí? No, papá. Yo no puedo aceptarlo si me compraste toda la ropa que tengo a puesta, ¿no? Sí, para tu, ¿no? No, es que es de oro. Sí, es de oro. Sí, es de oro. Ay, Martita, la niña, la compañera de Rubén, mira cómo lo están cargoseando. Ay, no, 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 no. ¿Qué me importa a mí que lo cargosean? No, 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 no. Téngame, yo me saque el tibetín. Anda guapo, ¿cómo se llama? Yo, Rubén Salgado. ¿Rubén Salgado? Sí. ¿El heredero? Sí. ¡El heredero! ¿Sixto Benítez quién es? Sixto es un ufólogo muy conocido Ah, nunca lo había escuchado nombrar Alejandra, ¿cuándo te ha interesado a ti la ufología? A ver Ahora, ahora me interesa mucho ¿Quieres ir con el Lama Chupicho? Sí, si fuera posible No creo que haya problema Qué bueno, ¿sabes por qué? Yo creo que Sixto me es de gran utilidad para mi trabajo ¿Y cómo vas a hacer tu trabajo si no tienen las famosas piedras? Bueno, tengo que conseguirlas, pues Pídeselas a la Ignacia No es tan fácil, Alejandra Para variar tú con tu misteriosa relación con la Ignacia Oye, ok Mira Si alguien te dice cualquier cosa referente a la Ignacia Y yo Tú no le vas a hacer caso, ¿ya? ¿Por qué me dices eso? No sé, a veces la gente inventa chismes Tú sabes Bien, vamos A buscar las piedras Sí Hola Hola ¿Está Daniel? Uh, uh, le estoy hablando No está Salió Ah Y usted es muy amigo de Daniel, ¿no? Nos conocemos hace un tiempo Lo que pasa es que la última vez que nos vimos ni siquiera nos presentaron Es tan roto, Daniel Eh, ¿cómo se llama usted? Sixto Sixto Benítez Ah, mucho gusto, Sixto Ignacia Izquierdo ¿No me va a mirar? No me va a mirar Encantado Mucho gusto Usted es ufólogo, ¿no? Bueno, me interesa ese tema Ah, qué modesto Y usted, como ufólogo, por supuesto No sabe nada de las piedras marcianas de Daniel ¿Las que usted se robó? Ah No, para nada Daniel es tan exagerado, don Sixto No le haga caso ¿Usted no ha averiguado el significado? ¿Por casualidad de esas piedras extrañas? Algo he averiguado Ah, sí Qué interesante, don Sixto ¿Cuánto? ¿Perdón? Qué modesto ¿Cuánto necesita? ¿Pero qué está haciendo, señorita? Tome ¿Cien mil pesos? ¿Para mí? ¿Para usted? Y simplemente por una información así de chiquitita Yo estoy enamorado de otra mujer ¿De otra más? Sí, de Pero usted es como un saco roto, doctor No, 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 no Si yo soy fiel a la mujer que yo amo, Rosita Ella Ella es la única mujer que yo amo Y yo quiero decir su nombre Su nombre Quiero gritar su nombre a los cuatro vientos Ella es Félix ¿Qué lugar es este? Esta es la hacienda del difunto Santiago Price ¿Qué le van a hacer? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me estás persiguiendo acaso? Mira, Félix Si hay alguien que tiene derecho a estar enojada Soy yo Que te pillé infragante Con la secretaria de Gregorio Urrutia Yo no tengo nada que ver con la señorita Telma Ella no es un amante Esa fue una equivocación Doctor Izquierdo No se cierre tanto Porque nosotras lo pillamos en el acto ¿Cuál acto? Yo reconozco que no soy quien Para tirar la primera piedra Y que fallé en el pasado Pero ahora estoy dispuesta a perdonarte, Félix Y a olvidar tu desliz ¿Cuál desliz? No he cometido ningún desliz Mira, Adrián Yo creo que es mejor no seguir con esta situación Estando hiriéndonos constantemente unos y otros Porque yo quiero que tú me des la nulidad ¿Anular nuestro matrimonio, Félix? Jamás ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver Rosita, yo jamás Le voy a dar la nulidad Para que se junte con esa mujer Estoy totalmente de acuerdo contigo, Adrianita Tú tienes que reconquistar al Doctor Izquierdo Lucas Tú y yo somos bien amigos, ¿cierto? Sí, mi hermana ¿Por qué? ¿Necesitas algo? ¿Qué pasa algo? ¿Cómo sabes que necesito algo? Bueno, mi hermana Porque tú me dijiste que somos amigos Y porque te conozco Bueno, entonces te habrás dado cuenta Que estoy mal, ¿cierto? Sí, mi hermana ¿Me has dado cuenta? ¿Por qué te pasa algo? Ay, es que Es que mira Desde que apareció esa monja Pascual y yo estamos Estamos mal ¿Es que tú crees que a Pascual le gusta la monja? Ay, no sé, Lucas Pero te juro que me da tanta rabia Sí, pero mi hermana ¿Pero qué quieres que haga yo entonces? Quiero Quiero que me ayudes a separarlos, Lucas ¿Quieres que yo me meta entre Pascual y la monja? Ay, no creo que sea tanto sacrificio para ti, Lucas Yo te he visto como la mira Sí, sí, no, si la miro Pero... Pero mi hermana no me enamora Es una novicia, Lucas Y si se enamora de alguien Capaz que se salga del noviciado Sí, pero igual es meterse en un cuarto más malo jevi Ay, Lucas, sí sé Pero ella va a heredar 100 millones de dólares ¿No te parece una condición atractiva para una mujer? Pase, pase, don Sixto Muy, muy hermosa la hacienda Price En realidad lo más hermoso de todo es que yo voy a heredar esta maravillosa hacienda Bueno, y mis hermanas también y hermanos Es como una gran familia el señor Price Sí, una feliz y unida familia ¿En realidad se parecen? ¿Perdón? ¿A quién? A la estatua esa que está en la avenida del mar Ah, sí, claro Sí, Jesús María y José Por Dios, Evangelina, ¿qué le pasa? Estaba usted aquí Me asusté ¿Se asustó conmigo? No sabía que era un invitado suyo, señorita Ignacia ¿Y quién creía que era? ¿Un ladrón? Permiso Esta gente Bueno, don Sixto Nosotros tenemos una conversación pendiente Pase por acá, por favor ¿Y si no las tiene aquí? No, 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 las tiene por acá Con la obsesidad que es ella No creo que tenga algo que le interese muy lejos su nariz ¿Eso se aplica también a sus ex amores? Vamos, Alejandro No te voy a poner celos ahora, por favor Bueno, y apúrate Porque puede llegar en cualquier momento la bruja Sí, ya Vamos con el carro Métete, rápido A continuación Algunas escenas de nuestro próximo capítulo de Borrón y cuenta nueva Aunque yo tenga mucha, mucha, pero mucha, pero mucha plata Voy a seguir siendo siempre el mismo Ese nombre es mi amigo Rubi Amigo Rubi 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 Y para demostrarles que me aprecio sincero Sí Los invito a todos a almorzar A la hacienda No, no, no El dinero que le estoy debiendo Ay, ¿no andas trayendo por ahí alguna foto de tu enamorado? No, sé cuando terminamos la foto de Toa Ay, pero sí, yo ando trayendo una foto del mío A ver Es como el sueño de toda mi vida En Machu Picchu va a haber un descubrimiento muy importante Y a mí me gustaría estar ahí ¿Sabes? 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 Cristóbal Cristóbal, ¿verdad? Tal vez podríamos encontrar una fórmula Para que usted viaje con Daniel a Machu Picchu Pobre de ti, Daniel San Martín Si te encuentro en una lista de pasajeros Tratando de escaparte con la antipática de mi hermanita Amigos míos Quiero pedirles un apoyo Que nos apoyen Porque resulta que nos quieren clausurar este local ¡No! ¡No somos más! ¡Nos vamos a apoyar hasta el final, tío Beba! ¡Sí, ya, 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 ya! Uy, es que sabe que usted me recuerda a alguien ¿A mí? Sí Ya sé a quién es idéntico Pero sí, es calcado y igualito Oye, oye, no se trata de lateros Se trata de que yo ayudo al hermanador Y entonces, o vamos los dos O vamos los tres O te quedas tú aquí No, si no se trata de discutir A ver, ya, ya, no peleen más No podemos ir los tres así Pascual, por favor, te pido Para otra vez será Y muchas gracias ¡Dácula! ¡Dácula! Pero qué sorpresa más grande Porque la cosa de...